¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy seguro que ustedes conocen a este sujeto A este amigable, simpático sujeto con cabellos de maruchan Espero que lo conozcan y si no, no sé dónde viven ustedes amigos o qué están haciendo Pero bueno, voy a confiar en que conocen a mi pana Luisito Comunica Bueno, pues seguramente si lo conocen, saben que hace aproximadamente 3-4 meses A la fecha que estoy grabando el video de hoy Este bello ser con cabellos de maruchan Con amor y con respeto, lo digo de antemano Sí, hace algunos meses, sacó su propio negocio de hamburguesas Pero mi pana me lo dijo por Whatsapp y todo me dijo Que él cree que son las mejores hamburguesas ¡No de México! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Del mundo! ¡Sí! De hecho miren lo que sale si buscas las mejores hamburguesas del mundo en YouTube ¡Este lugar es de las mejores hamburguesas del mundo! ¡Click! Una buena hamburguesa más que un simple platillo es una obra de arte Un pan cuyos ingredientes fueron elegidos con cautela para posteriormente ser cortado milimétricamente Una porción exacta de carne que es cocinada el tiempo preciso Y vegetales tan frescos que aún crujen al contacto del diente Amo tanto las hamburguesas que decidí hacerles un homenaje Y construir el que es posiblemente el mejor lugar de hamburguesas en todo el planeta Ok, ok, ok Necesito saber si son las mejores hamburguesas que voy a probar en toda mi vida O si, el pillo está exagerando un poco, ¿no? Así que emprendamos a la búsqueda de las mejores hamburguesas del mundo ¿O no? ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Brrrr! Así que para esta búsqueda de las hamburguesas, amigos, no vengo solo Viene un gran panita que ya ha estado en varios videos del canal Por favor, un aplauso, una bienvenida para Ian ¡Sí! ¡Ey! ¡Bro! Ahí está la cámara, hermano, ¿no? ¡Inventa! ¡Eh, Ian! ¡Sí! ¡Abracé, hermano! ¡Saludame, hermano! Así que nada, me vas a acompañar en la búsqueda de estas ¿Tú crees que las hamburguesas de Luisito Comunica Si sean las mejores del planeta Tierra? Pues así como tal, del planeta Tierra Lo dudo un poco, pero Nadie nos dice Yo también lo dudo Sí, lo dudamos Yo también, dudamos Para eso estamos aquí, para comprobar si son realmente las hamburguesas Tan legendarias, tan sabrosas, tan deliciosas Que tanto dice el buen pillo El buen pillo Para esto vamos a hacer una comparación, amigos Para tomar como referencias Y en eso basarnos, a ver si sí son las mejores del mundo Vamos a compararlas con las hamburguesas de McDonald's y Dr. Slider Que Dr. Slider es Slider Dr. Slider ¡Hable bien! Ya, cabrón, hable bien Con McDonald's y Dr. Slider Y es con las dos franquicias que los vamos a comparar Sí, sí, sí Porque son Ajá, exacto Porque, perdón, disculpa por interrumpirlo A ver, son hamburguesas muy parecidas Son hamburguesas americanas Entonces, tomando como referencia a McDonald's Que creo que todo el mundo conoce McDonald's ¿Quién no ha probado McDonald's, por Dios? Todo el mundo ha probado McDonald's Si ustedes no lo han probado, neta ¡Qué tranza! ¿Qué tranza? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué onda? Pedo ¡Ey! Y bueno, Dr. Slider Es una cadena de hamburguesas Una hamburguesería Que no es tan conocida, la verdad Pero, al fin y al cabo Lo que buscamos también es algo diferente Entonces, por eso elegimos esta cadena ¿A quién no le gustan unas buenas hamburguesas? Buenas hamburguesas Buenas hamburguesas Así que, bueno, vamos Con el primer establecimiento Espérame, espérame ¡Vamos para allá! ¡Param! Tenemos a McDonald's Vamos a empezar con esta Porque es la más conocida Así que, por cada lugar de hamburguesas Por cada cadena y establecimiento Vamos a comprar un combo Básicamente, va a ser la hamburguesa Que yo creo que va a ser la más estándar Que haya en cada establecimiento La bebida y las papas Que es lo que te comprarías Cada vez que vienes a un lugar de este estilo Con ganas de una deliciosa hamburguesa Ok, primer combo listo Es el combo que comúnmente más se compra Es el combo de la Big Mac Que cuesta 89 pesos Muy amable la chica de McDonald's No nos dejó grabar los precios Le pregunté Oye, ¿me dejas grabar? No nos dejó grabar terriblemente Pero fue bastante rápido Así como pedimos el combo Cinco minutos No, ¿cuánto fue? No, ni cinco minutos, bro Tres minutos después Nos entregó el combo Así que, buen punto para McDonald's La verdad Esa sí es comida rápida, amigos Ya nos estamos tomando el refresco Porque hace calor, amigos Hace mucho calor aquí Bueno, amigos Me encuentro ya aquí En el siguiente establecimiento Se llama Dr. Slider Es el que está aquí detrás mío En primeras impresiones Pues la verdad es que Es un local bastante pequeño Pero bueno, se ve bastante fresa Coqueto Me gusta bastante Me parece que no hay combos, amigos No hay un combo como tal Ya hecho que te incluya Una hamburguesa, un refresco Y unas papas Pero lo que vamos a hacer Es comprar todo por individual A ver cuánto cuesta Venimos a este porque Es algo diferente No es como De hecho yo no lo conocía Y solamente hay una sucursal En toda la Ciudad de México Me parece que es una buena opción Para comparar Bueno, gracias Gracias, bye, bye Ok, pues así te lo entregan Bastante bonita la presentación Igual le ponen de su toque Vamos a llamarlo Y por cierto Aquí te dan a escoger Un Dr. Pepper Que bueno, pues es un detalle bonito ¿No? Y vean esto Vean las papas Por favor, esto se ve gourmet Gourmet Pero bueno Vamos a dejarlo ya Para la comparación ¿No? Chan, chan Y por último tenemos Esta es la ubicación Supuestamente donde se encuentra Fast Food Esta es la ubicación Que nos arroja Cuando buscamos Fast Food En Google Maps Desde aquí no se ve Nada pero que nada La verdad no vemos donde Ah, ya las vi Es en esa especie de contenedores Son puros contenedores No hay mesas No hay nada Vamos a entrar Y vamos a ir viendo Qué rollo Pues mira A simple vista Más bien no se ven mesas No se ve nada Nada de nada Igual y de ese lado Hay mesas No sé Tal vez Pero pues esta es la vista Primera impresión Primera impresión Llegas Pum Ahí hay un panayán Y pum Vamos a entrar A ver qué onda Uy no, no hay No Esto hasta es un poco Deprimente la verdad Esto es un estacionamiento Común y corriente Vean No hay nada de mesas Nada Bueno hay una por allá arriba Vean Así que nada Entrando básicamente es esto Te encuentras a un panayán Aquí siempre va a estar él Así que cuando vengan Los saludan Bien Llegas Está el estacionamiento Y pues están los contenedores Es esto Aquí está Fast Food en sí Vean La verdad yo no me lo imaginaba así Sinceramente me lo imaginaba Un poco más alegre Vamos a ver qué pedo Arriba McDonald's No 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 Dan Yo puedo tomar tu orden O sea tú únicamente El menú lo puedes ver Por rápido Ah ok Y ya te digo Sí claro nada más que el pago Solamente con tarjeta Con tarjeta Mira banquitas Estas van a ser nuestros asientos ¿Qué te parece? ¿Comodo o no comodo? Ok Sí ¿Días que te puedes echar una siesta ahí? Tal vez ¿Cumple con las expectativas? Sí Perfecto Lo que tienes que hacer para venir y pedir Si puedes pedir aquí en el establecimiento Solamente aceptan tarjetas Lo único que puedes hacer es ver el menú por Rappi Y ya llegar con los de la ventanilla Pedir Pagar Y listo No manches Amigos Amigos Esto es increíble Bueno las malteadas Como podrán ver Una malteada cuesta 90 pesos La pura hamburguesa amigos La más sencilla Cuesta 140 pesos El combo más barato amigos Es este Combo fast burger 200 pesos ¿Tú dirías que es accesible? No man No lo es No lo es 280 pesos por venir a comer aquí Creo No sé si solamente te venden la imagen del buen Luis Del buen Pillo Imaginas que esté aquí que salga Ay mi pana Es que no me avisó por Whatsapp No me dijo que iba a estar aquí Entonces no creo Ok amigos Tengo un nuevo plan Ok Voy a encargar el pedido no en la ventanilla Sino aquí en Rappi Porque creo que así es relativamente rápido Entonces lo pido aquí por Rappi Y ya simplemente recojo en ventanilla Cinco minutos más tarde Perfecto bros Ya hicimos el pedido Pero adivinen que Tenemos que recoger en 28 minutos Tenemos que recoger 28 Tenemos que esperar 28 minutos Me está bien Conclusiones para el final Conclusiones para el final Solo diré eso Ya no me grabes Tenemos el pedido No se tardaron los 28 minutos Y pues bastante bien empaquetado A ver por favor muéstralo Muy bonito Muy bello Oh yo quiero Chocolate y aguacate Chocolate Esto me dio mucha curiosidad Chocolate y aguacate Bastante bonito El empaque En total fueron 290 pesos Se ve Hey amigos Oigan ya tenemos todo listo Así que bueno Vamos a comenzar con esto Perfecto amigos Bueno pues el combo más barato Fue el de McDonald's Por un precio Nada más y nada menos Que de 89 pesos El combo 89 pesos El combo de una Big Mac Es bastante regular Que te incluye Bueno esto es lo que nos ofrece McDonald's Por 89 pesos Tenemos una Big Mac Unas papas Y un refresco Perfecto Me parece bastante ideal Katsup y jalapeños Tenemos mucha hambre Tenemos bastante hambre Empezamos el video bastante Si no una papa Te mandaron una papita ya No no saben lo muy Ya están frías Pero muy bien Y continuamos con Dr. Slider Aquí como tal no hubo un combo ya establecido para comprar Pero compramos papas Hamburguesa y refrescos Por un costo más o menos de 118 pesos Que nos incluye Entonces a ver Esto es lo que nos incluye La hamburguesa Es un poco pequeña ¿Verdad? Desde que la compramos La sacamos Dijimos Ufa Que pequeña la verdad Pero lo que nos promete bastante Las papas Ojalá y pudieran olerlo Esto es gourmet Esto es gourmet Si Vean Estas son las papas Como podrán ver Pues está como No sé No sé que tendrá No sé Según yo A ver vamos a darle Lemon pepper Lemon pepper Lemon pepper Lemon pepper Lemon pepper Y el siguiente y último competidor Tenemos a Fast food Las hamburguesas del pillo En empaquetado Es el que más dio a A relucir ¿No? 200 pesos El combo más barato Que incluía hamburguesa Papas y refrescos De hecho la pura hamburguesa Estaba en 140 pesos ¿Verdad? 140 pesos Y la más sencilla Bueno pues la hamburguesa Un tamaño Casi el mismo tamaño Que el de McDonald's ¿Cuál pesa más? Yo creo que la Big Mac ¿Eh? Cuesta casi el doble Esta hamburguesa Que la Big Mac Luisito comunica Antes eras humilde Pedías una quinta parte De una pasta En un restaurante Si solamente tengo 30 pesos ¿Puedo pedir La quinta parte De una pasta? Vamos a probar Una papa Probemos una papa Ok regular Mira ¿No? Después de lo que vimos En Dr. Slider Esas papas Ya quedan cortas La verdad Ahora viene lo más importante Las hamburguesas Vamos a hacer el unboxing De cada una Empezaremos primero Con la más normal Que es la Big Mac Ok Bueno pues ya se la saben Una hamburguesa Es bastante promedio Vean Si quieres Primera La verdad La verdad es que ya está Un poco Desconchinflada Ok Este es el empaque Ok Esto es importante No No Y tenemos a Fast Food Vamos a hacer el unboxing Aquí con ustedes Oye viene fresa Con ese Si viene con el sello Con el sello Exacto Un sticker Bastante coqueto Y pum Ok 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 A pesar de que ya lleva rato De que la pedimos Vean O sea vean Vean esta calidad Por favor vean la calidad Es increíble Se ve bonita Que te incluyen los vegetales Aparte Ahorita que nos tardamos un poco En comerla Nos dio la vida Porque la hamburguesa sigue intacta Y pues esto ¿En comerla? No la hemos comido Ah no No la hemos comido No Bueno en abrirla En abrirla Es que ya No hemos comido Ya nos afecta Ya nos afecta La carne se ve muy bien Vamos a verla por dentro Ok La carne está bien Por los dos lados Esto está raro la verdad Esto está un poco raro Ok No esta hamburguesa Híjole 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 bro Híjole bro Oye de que Ah tiene tocino Ah tiene tocino Oye fíjate que Se ve rica Se ve raro Se ve raro wey Se ve sabrosona Ustedes que dicen Se ve raro o sabrosa Ahora vamos con el sabor Ok Ok Dale fuego Bastante hambre Yo sé que tienes hambre Vaya mordida De megalodono La mitad de la hamburguesa En dos mordidas Vean vean Esta hamburguesa Se ve bastante rara Pobrecilla Le dieron una golpiza Y la dejaron deforme Vamos a darle Provecho Se me cayó todo Perdón Perdón producción Ok 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 Esta tiene tocino Tiene cebollas Agridulces Está buena eh No manches Está muy buena Vamos a darle La de fast food Provechito Primeras infrecciones Si Para mí es muy buena Es muy rica también Si Es muy rica Pero La pizza de don cangrejo Ok Es que es rica Es rica Es rica pero La de doctor Slider A quien Tú le das El voto De sabor En cuanto a hamburguesas Por favor Necesito que lo decidas Si me voy con doctor Slider Le voy a dar un llegue más Dale dale Le gustó Le gustó Ok Desde el 1 al 5 De el 1 al 5 Rápido 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 ¿Cuántas hamburguesas le das? Doctor Slider ¿Cuántas hamburguesas le das? En simple sabor Sí sabor sabor Puro sabor Puro sabor Yo creo que las 5 Fast food 4 McDonald's 4 también 4 en serio Yo definitivamente No sé es que de verdad La carne de la de fast food Es muy buena Pero doctor Slider Como que con todos sus ingredientes Se complementa Muy Ya tengo mi veredicto La neta es que Ok Las dos son muy buenas Las de McDonald's Es buena Pero a comparación de estas dos Se queda tonta No pues si me voy por doctor Slider La verdad se nota más gourmet artesanal ¿Sabes? Yo creo que 4 estrellas A doctor Slider Tampoco no es como que sienta que Opa No le doy las 5 Le doy las 5 hamburguesas A doctor Slider Le doy 4 a fast food Y pues 3 a McDonald's Vamos a calificar las papas Creo que está de más decirlo Pero ganan las de McDonald's Con una puntuación Ganan doctor Doctor ¿Cuántas papas le das? 20 papas 20 papas Yo confirmado 60 papas Confirmado A estas Yo sinceramente le voy a dar Unas 4 papas 4 papas No unas 3 papas Ok Hasta 2 2 y medio A ver y las de McDonald's 2.75 Ok ahora en cuestión de servicio De atención La verdad es que en McDonald's Fue donde más rápido Nos atendieron Y más rápido Nos dieron las hamburguesas Así que bueno Mis panas En conclusión Definitivamente Fast food No son las mejores hamburguesas Del planeta tierra Sea lo que sea Pero si están buenas Las hamburguesas No vamos a decir que Ay es una mierda Pero a ver No son las mejores Del mundo No son las mejores Pero Pero son Están muy buenas Están muy buenas No sé si las consumiría Diariamente O como a un gustito La verdad es que No lo creo sinceramente Pero bueno Ahí están Tal vez como una vez Cada Que se te atoje Viendo un video De Luisito La experiencia está muy padre Como dices Llegar a los contenedores Ver Tomarte unas fotos Tal vez El como te entregan Con la cajita Y todo Se ve muy bonita Sinceramente De las tres Siendo que es la más bonita En cuestión de presentación De presentación Claro que sí Se ve muy muy padre Como te entregan Los jitomates Y las lechuguitas Es un muy buen punto Si quieres guardar Tu hamburguesa un rato No te la vas a comer Al instante La neta Te hace un parote Por cierto Les vamos a dejar La dirección De cada una de las sucursales Bastante buena La aventura del día de hoy Pero amigos Vamos con la hamburguesa De aguacate Hamburguesa Lo único que tienes que hacer Es agarrar el popote Y No, no Lo único que tienes que hacer Es agarrar el popote Y Salud Espero que sí sepa aguacate Es de chocolate Con aguacate Vamos a ver Es muy buena Ok Es muy buena Pero Definitivamente No sabe aguacate O bueno Muy poco ¿No? Muy poco Está bien que sea un poquito Porque imagínate Bueno Guacamole Está muy rica Muy cremosita Está cremosita Definitivamente Está muy cremosa Amigos Pero No sabe tanto aguacate Amigos Hasta aquí el video De la semana Espero que les haya gustado Si fue así Comenten Compartan Y suscríbanse Estoy subiendo un video Cada semana Así que suscríbanse Si aún no lo están Activen la campanita Para que YouTube Les notifique Cada vez que suba Un nuevo video Porque de repente YouTube Es mala gente Y no les notifica Luisito comunica Son buenas tus hamburguesas Pero por favor Bájales un poco El precio No seas mala nutria Cazadora de ofertas Por favor Así que nada amigos Los veo en el próximo video Bájales un poco Gracias por ver el video.